Vamos a comenzar por el doctorcito, cuando llegó, que estaba aquí bebiendo, que ellos entraron. No, porque ellos, o sea, él era frecuente, él venía frecuente. Él estaba bebiendo aquí adentro. Sí, él estaba bebiendo, él hubiese llegado como una hora antes. Pero dice la historia que el doctorcito, mientras estaba bebiendo adentro, llamó a Luis y a Chiquito a Villajuana, llamó a la tazita para que lo vaya a recoger, para que lo vaya a recoger a Chiquito. Y Chiquito pasó a recoger a Luis, y él vino y lo dejó ahí, eso es la historia que ellos cuentan. Entonces, entraron a la discoteca. Eso es lo que dice Luis. Eso es lo que dice el expediente. Eso puede ser algo que haya pasado, porque eso lo manejan ellos, porque ellos son los que se conocen. Nosotros conocemos parte de los clientes, pero no lo que ellos traman, ni lo que hacen. Entró Luis, o sea, entraron, y entonces se fue todo el mundo y cerraron. ¿Cuál es el procedimiento de cuando se cierra la discoteca? Señores, agarren su silla plástica, que le voy a mostrar la entrevista realizada al seguridad de la discoteca Kiss. Yo lo envié a ustedes a ver la entrevista que se les realizó al dueño de la discoteca. Lo mandé a verla esta mañana, para que cuando vean esto que les voy a mostrar, las declaraciones del seguridad de la discoteca, para que ustedes la comparen con la versión del dueño. A ver quién miente, si están combinados, o a ver si están diciendo la verdad. Señores, vengan a ver esta entrevista, señores. Gracias a Félix Peña. Vengan a ver. Tiene, vamos a comenzar con él. Claro, claro. Vamos a comenzar con él. Explícanos, ¿cómo fue todo el panorama? Bueno, en ese momento ya la discoteca tenía alrededor de 25 a 26 minutos. No, espérate, no me comience por ahí. Vamos a comenzar por el doctorcito, cuando llegó, que estaba aquí bebiendo, que ellos entraron. No, porque yo, o sea, él era frecuente, él venía frecuentemente. Él estaba bebiendo aquí adentro. Sí, él estaba bebiendo, él hubiese llegado como una hora antes. Pero dice, dice la historia que el doctorcito, mientras estaba bebiendo adentro, llamó a Luis y a Chiquito, a Villajuana, llamó a esta cita para que lo vaya a recoger, para que lo vaya a recoger a Chiquito. Y Chiquito pasó a recoger a Luis, y él vino y lo dejó ahí. Esa es la historia que ellos cuentan. Entonces, entraron a la discoteca. Es el historiador que cuentan. Eso es lo que dice Luis. Eso es lo que dice el expediente. Eso puede ser algo que haya pasado. Porque eso lo manejan ellos, porque ellos son los que se conocen. Nosotros conocemos parte de los clientes, pero no lo que ellos, no lo que ellos tramos, ni lo que hacen. Entró Luis, o sea, entraron, y entonces se fue a todo el mundo, y cerraron. ¿Cuál es el procedimiento de cuando se cierra la discoteca? Bueno, en primer lugar, nosotros adentro primero encendemos una luz blanca, para que las personas sepan que ya el establecimiento está cerrando. Ya. La mayoría de personas desde que la luz se enciende, empiezan a salir. La luz se encendieron a eso de las 2.25, 2.5. Que nosotros nunca esperamos de que sea a tope, para que no pase, para cuando llegue la hora, que no haya gente adentro, para evitar los problemas con el COBA y así sucesivamente. ¿Para cumplir la ley? Sí, para cumplir la ley. Salimos todos, el negocio se cerró, inclusive la puerta ya estaba cerrada. Había un barrio patrulla de policía aquí. Inmediatamente, los policías ya ven que era poca gente. Se retiró. Aquí había un grupito, allá había otro grupito, donde los ladrones se tiraron a tragar a la gente, había otro grupito. ¿Dónde estaba la policía específicamente? Frente al negocio. O sea, cuando estaban cerrando. ¿Aquí al coste del Lugo o ayer en aquella acera? Ellos se paran ahí, entre... Sí, sí, enfócalo a ellos, después hacemos eso todo. Ellos se paran detrás de la raya, y atrás, por ejemplo, a veces se paran un poco más hacia adelante. ¿Dónde encuentran un espacio? Sí, ok. Bueno, yo me predico esa noche. Ellos, la mayor parte del tiempo, el procedimiento es igual, porque ellos se paran frente al negocio, que eso sirve para eso mismo, para evitar que, por ejemplo, malas intenciones y todas esas cosas. Pleitos, cosas así. Y para que no le vaya a pasar nada a la gente que están ahí. Pero también hay que entender que la policía no puede que la acepta que la gente le da la gana de ir. No, claro. La policía se va. Cuando la policía se va... O sea, ¿se cerraron el negocio? No, el negocio tenía rato ya cerrado. ¿Se fueron ustedes? No, no, no. Todavía no lo hubiese. ¿Se queda adentro? El personal se queda adentro. No, el personal ya estaba afuera. Estaban esperando el taxi. A que él llegue para nosotros irnos a nuestra casa. Habían algunas personas que estaban esperando el taxi, otros estaban hablando de parate, haciendo coro. La policía se va. La policía se va. Inmediatamente la policía se va. No se aleja 300 metros cuando el carro sale. O sea, que estamos hablando de segundos. Inmediato. Eso no pasa un minuto. Porque desde que la policía se fue, la policía arrancó. ¿Y por qué la policía se va y deja gente aquí? Porque se supone que la policía tiene que esperar a que ya se vaya todo el mundo. No, lo que sucede es que también hay que entender ese punto, que ellos no van a estar pendientes a todo el mundo hasta que estén. Discúlame que interrumpa eso. Ellos hacen ese recorrido en varios sitios. O sea, ya. Y lo hacían cuando el home y que cerraban temprano. Pero también se hacen ese recorrido en varios lugares. No, no son nosotros nada más. ¿Por qué se fue a la policía? Exacto. Inmediatamente sale el carro. ¿Cuál carro? El, 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 el sonata. El sonata blanco. ¿Vino por dónde? ¿De dónde mismo vienas? No, ya te decía aquí. Eso no va a ser bonito. Sí, ahorita se va. El salario allá. Sí. Doble envío contrario. Doblo para allá. Yo también ahí el carro me pasó por el lado. Pero no te vieron caro de que te ibas a quitar, de que te podían quitar nada. No, porque el dueño estaba al lado. Mejor si ellos saben, porque si particularmente ellos no van a tomar dos sitios. Especifica eso del dueño que es Cairo. El socio de Ricardo. Exacto. El socio de Diego. Porque mi hijo no estaba aquí. ¿Ato Cairo es dueño? Claro, esos son sos. Sí, exacto. Ricardo su me ha seguido como la 2 y 40, más o menos. Porque Ricardo siempre se va primero. Exacto. Ok. El que estaba acá era Cairo y estábamos hablando de un tema de seguridad, que es... Un tema de la empresa. Ok. Cuando uno de los que está allá que la dice, güey, están atracando allá. Entonces fue que el carro se paró. El carro se paró donde está esa Hyundai que está allá atrás. Pues ahí se pararon. Sí, exacto. El carro donde hayan los atracadores. El carro se paró ahí o un chisme para adelante. Entre la guagua blanca y la gris. El pueblo por el frente del colegio. Exacto, exacto. Se puede decir que así, frente a la puerta del colegio. Exacto. Cuando yo miro, ya yo veo que él está abordándolo con la pistola en la mano. O sea, que fue... Ese atraco fue literalmente a la vista de todos. Flash. Sí, pero ellos hicieron un atraco. Sí, pero me refiero... Me refiero, no hubo un... Un alemán de, bueno, déjame tratar de cubrirme. O como hacen algunos que toman la pistola y le esconden. Ellos estaban armados. Ellos procedieron porque tienen el uso de la fuerza en la mano. Ok. Sí, sí. Y así que te vayan a quitar lo tuyo con una pistola en la mano. Y ya él lo vio a ser manipulador. Desde que él lo abordó, yo lo veo cuando él manipula la pistola. Y yo le digo, caer, caer, vete para allá. Cuando caer, yo me quedo mirando. Porque tengo la costumbre de ver que le puedo correr. Para saber si tengo o no. Sí, para correr de abalde. Cuando veo que ellos están ahí, uno de los que vos sea, o sea, del grupito que estaba ahí, le tiro una botella. ¿A los atracadores? A ver si ellos se iban o algo. Tiro un tiro para arriba entre las matas por ahí. ¿Y entre el tiro? El atracador. Pero eran dos. Sí, que eran dos. Sí. ¿Cuál de ellos? Fue el más grande que tiró. ¿Cuál es el más grande, Luis? Sí, puedo decir que es. ¿Eso fue el tiro para arriba? Ese fue el que yo vi primero y tiró un tiro para arriba. Ok. Luego que él tira el tiro para arriba, yo me meto para acá atrás. Ya. Por la orilla de la pared hay unos pedazos de piedra. Yo cojo una piedra y voy a tirarle para ver si le honra un poco que es el cristal al carro. Para que la policía lo pueda identificar. No tenga una referencia. Sí, tú me entiendes. Si le tiene un cristal roto atrás. Mira, muy valiente de tu parte y muy inteligente al mismo tiempo. Cuando yo voy a salir en la misma esquina acá, que yo voy a salir, lo veo que está en la calle. Y cuando yo miro... ¿Quién es de la calle? El atracador. El atracador. Él es de la calle. Cuando él hace así que va a tirar, yo me paro. Y el otro seguridad que viene atrás de mí, le digo, yo, espérate, viejo. Dile que yo me paré. Él le dice, espérate. ¡Bum! El tiro. Y yo me paro unos segundos. ¿El seguridad, el atracador, el tiro, el tiro? Sí. Yo me paro unos segundos. Y cuando salgo ahí mismo, él se va a montar en el carro. Le tiro la piedra. Pero inmediatamente él se montó en el carro. Yo creo que la puerta no se hubiese cerrado y ya el carro va corriendo. Ok. ¿Tú entiendes? La piedra no le llegó a dar al carro. Muy cerca, pero no le llegó a dar. Cuando yo bajo a la acera, ¿verdad? Dice uno de los muchachos que está en el carro, le dieron a Yosso, le dieron a Yosso. Y no, mío, no, no, no le dieron a nadie. Tranquilo. Y dice, sí, sí, le dieron. ¿Y dónde estaba entonces situado el carro de Yosso? Entre el estrés rodeado de aquel lado. Con el carro estaba con el frente hacia allá. Ahí, ¿dónde está ese, verdad? Sí. O donde no es y gris. Ajá, más o menos en esa dirección. O sea, más o menos en esa misma ubicación, pero con el frente hacia allá. Ok. Cuando él sale del vehículo, me dice, le dieron a Yosso. ¿Por qué ese muchacho se quedó ahí? Eso fue lo único que yo no pude entender. ¿Él estaba dentro del carro cuando le dieron? Y el otro se acababa de montar, porque el otro estaba parado. Cuando yo iba a salir, el otro estaba parado. Entonces, él se echó a correr al carro para subirse. Hay una versión de Luis que dice, dijo un video, que cuando él tiró, que tiró para arriba, dice que los dos tiraron para arriba. Él no tiró para arriba. Él disparó, él mismo fue que tiró a dos veces. ¿El otro no paró? Yo no lo vi al otro. Ok. Entonces, él dice que los seguridad le contestaron con un paro. Bueno, si se puede decir que la botella que le tiró uno de los clientes... Bueno, seguridad aquí no está más de nuevo. El seguridad aquí, el de la puerta, este es un Taser. ¿Un Taser? Sí. No hay edad corriente, ¿no? No, ya. Yo tengo armas. Nunca se ha utilizado. Porque la gente que viene aquí son gente que se pueden emborrachar y todo, pero mantienen más o menos la cordura, tú sabes. Aunque sean de barrio, vienen, pero se comportan. Ya. Ricky no tiene armas. Tengo un año y pico, nunca lo he visto en el lado. Caigo mucho menos. Yo nunca he tenido un arma. ¿Estás oyendo? Eso es una información bien valerosa. Que nunca se había dado. Y por lo tanto, o sea, el equipo completo, si podemos decir que somos víctimas en ese caso. Él hubiese visto algo algún día de eso que tú te refieras, eso del arma de fuego. Claro. Él nunca ha visto nada de fuego aquí. No, y algo simple. Yo tengo hijos por mis hijos, yo nunca lo he visto en el lado. Sí, si no, no, no tiene que llegar hasta ahí, pero es la verdad. Porque es la verdad por encima de todo. O sea, si hubiese sido que nosotros hubiésemos estado del malo, sí lo hubiésemos respondido. Cuando yo empiezo a disparar porque ya uno va a salvaguardar su vida. Vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Lo único, según tú, lo que tú me dices y lo que me dijo el señor Ricardo en el otro reportaje. La única respuesta que hubo de este lado hacia ellos fue una, una botella de parte de los muchachos que estaban enfrente. De los que los dieron primero. Y ahora. Eso fue lo de ese quina. Sí. Ajá. Y ahora me entero, por ti, que tú le lanzaste una piedra. O sea, eso fue el único, la única respuesta. Y la piedra yo ni la vieron porque ya le iban montándose en el carro. Ese negocio estaba cerrado. No, pero estaba lleno de parqueos, sí. No, el parqueo estaba vacío. Ah, ya estaba vacío. Ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado en el que estaba ahí, ya sí. Sí, sí, era primero. El parqueo seguro estaba más para atrás porque él ni siquiera salió. Exacto. O sea, él salió después ya al rato. Sí, ahí estaba cerrado. Sí, yo creo que ni estaba ahí. Se ha hablado mucho de las cámaras de seguridad del exterior. O sea, por la de adentro no dice nada. Por ejemplo, esa cámara de seguridad no captó ninguno de los incidentes. No puede porque lamentablemente ellos o no se sabe si lamentablemente o sabiamente o sabiamente. Permiso, en el DVR esa cámara debe haber captado cuando ellos bajaron en el carro aquí, esa. Exactamente. Porque esa amplio, esa de ahí. Esa sí. Pero nada más el vehículo cuando gira. Pero solo el vehículo. Solo el vehículo. Bueno, está casi cuando venga y cuando sale. Exactamente. Y no hay cámara de seguridad que agarrara ese escenario donde sucedió un escenario. Está ahí mismo, yo no creo. Disculpa, el día que yo vine fue a eso de las 4 o 5 de la tarde. Sí, fue el día, claro. Y ahora que veo, veo el mismo escenario que el señor Ricardo me dice. O sea, es oscuro, si te fijas, el punto donde fue el atraco. Esos oscuro. Y que no hay cámara que enfoque ahí tampoco. Inclusive hay una allá arriba que se dice al salón. La cámara... Sí, sí, está enfocando allá. Sí, yo digo que la cámara ahí coge cámaras. Claro, lo cámaras. Yo tengo una de mi casa en el corto. Sí, de noche ya cambié el color para cámaras. Particularmente de todo, no lo va a ver, o sea, no va a ver una figura plena de la persona que es. Tú sabes, va a ver una silueta a la distancia que está ahí, más la ocurrirá. Depende de la cámara. Le voy a vender una cámara de seguridad con paneles solares. Acá vamos a ver. La pone arriba de ese palo luz, que lo va a coger. Le va a coger todo a veces. Definitivamente vamos a tener que cubrir esos puntos ciegos. Claro, la cámara que yo no voy a vender. Porque fíjate una cosa. El hecho fue tan lejos ya de aquí del local. Y más cerca de otros dos lugares que no captan nada. Porque el atraco fue allá y los diarios fueron allá. Y no hay cámara que... Una pregunta para los dos. No, déjala, el señor Ricardo, déjalo aparte. No, no lo hemos logrado. No, no lo hemos logrado. ¿Qué tiene que decir? Una pregunta para ti. Sí. Con toda honestidad, como se está haciendo hasta ahora y como yo he visto que se ha manejado. Fue el hecho, tanto el atraco como el deceso de Yosho, fue en el parqueo de Kismar, como tanto se ha mencionado. El parqueo de Kismar es esto. El parqueo del bar realmente es de donde está Saguagua, Saguagua blanca que está ahí que está frente al negocio. Entonces, ¿dónde se supone que pasó el deceso y el atraco? Mira, el atraco sucede detrás de ese poste de luz. Ahí habían tres jóvenes. No, no, me refiero. Con relación al nombre del negocio que tanto se ha manejado. No, porque si en verdad... Fue más cerca de ese negocio. Fue más cerca de ese negocio. ¿Y ese negocio estaba abierto? No, no. No, estaba cerrado. Eso cierra también. ¿Y ahí no hay un segundo negocio que manejó? Eso es como un restaurante, ¿verdad? Eso es como un restaurante. Ahí no hay un seguridad que manejó. Llegué a verlo, pero no creo que aquí, si no hay adentro. Sí, más mejor está ahí el parqueo. Porque ustedes saben el parqueo ahí. Sí, ya. Y como dice Don, refrescando las palabras que usted dijo, estaba con vehículo. No, no había vehículo. No había vehículo. Entonces, me imagino que quizás... ¿Ustedes alcanzaron a ver la persona que iban dentro del Sonata Blanco? Porque dicen que estaban... Bueno... El chofer... Dicen que estaba el doctorcito, esperándolo a ellos. Esa es la versión que hay. Eso es lo que dice. Esa es la versión del chofer. Que estaban él y el doctorcito dentro del carro. Y eso es algo que se puede decir que está confirmado. Él está confirmado en el expediente. Sí, ellos que andaban, lo dijeron. Y lo dijo Luis también. A mí me ocurre, caro. Es difícil. Particularmente de eso, yo no sabía quién andaban en el vehículo. Para mí... Dice Luis... Para mí eran totales extraños completamente. Dice Luis que el doctorcito, lo dijo claramente en un video, era un santero. ¿Qué es lo que es santero? Alguien que ubica a la persona que está en el restaurante. Ya entiendo la palabra. Para ubicarlo, luego llamar a la persona que hicieran eso. ¿Tiene esa característica? ¿Tú crees que hayan... Tú conociste bien al doctorcito, que es el centro de la atención, por ser hijo del doctorcito? Yo le puedo decir algo... Sin tener que... Sin tener que ser poco. No, no, di la verdad, di la verdad. Para mí, para mí, él no era un muchacho de eso. Ya. ¿A mí te sorprendió? ¿Le sorprendió que él fuera Dique Santero? Porque en realidad, yo no sé si eso sea cierto o del todo cierto. ¿Tú entiendes? En el momento... Lo que sucede es que la versión del chofer es que el doctorcito estaba en el carro. Sí. Y entonces, si el carro vino por ahí, ellos andaban atracando. Lo que pasa es que ellos dicen, inclusive, que él lo deja después en la discoteca a mí. Sí. O sea que... Exacto, lo llevó. Lo llevó. Lo llevó a la... Allí a... Buen punto. Entonces, él andaba con él, además. Ese taxista es su taxista. Exacto. Entonces, ahora mi pregunta es... Una pregunta que podría ser para usted también, aunque lo voy a interpretar aparte. Cuando los atracadores estaban fuera del carro, ¿dónde estaba el sonata? ¿Qué distancia de los atracadores? Bueno, todo eso... Menos de 10 metros. O sea, se critica. ¿Tú crees que al... Al taxi le dio tiempo a irse ya a los atracadores botados? O sea, sí. Oír besos. Si él hubiese querido, sí. Entonces, entonces, lo que andaba en el sonata eran cómplices de los atracadores. O tuvieron un shock, que no pudieron reaccionar, porque la reacción la toma es diferente que la persona. No, oye. Pero... No, 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 excursame. Yo ando contigo, yo le doy una hora a ustedes dos. Yo te dejo botado. Y ustedes dos se levantan ahí a atracura a gente. Yo los voy a esperar. Ustedes le montan en mi carro. Y menos se levantan. Yo la pongo en el carro. Y menos después que yo... Y paro, puta. ¿Y usted qué va que yo hago? Si no, si no me puedo ir, me salgo del carro. Yo le mando corregir. Yo quito la llave, me voy controlado. O sea, si el doctorcito andaba ahí... El doctorcito andaba en el carro. ¿En el carro con el chofer? Él estaba montado. ¿Adentro? Sí. Y el chofer que le dijo, mire, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Oye, me metieron un problema. Esa es la versión del taxista. Lo que dice ese, muchacho. Bueno, yo te voy a decir algo a ti. Si el doctorcito tiene 1% que ve en eso, el taxista tiene 10% que ve en eso. Pero el taxista está suelto. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque cómo es posible que yo... Vamos a poner lo que lo llamo a ustedes dos, y nos vayamos con Ricardo, de su guagua. Y que yo me quede montado adelante. Por el que lo conoce usted, eso yo, él no. En caso de que el link no lo conozca. Pero yo no te meto al medio así. No, es lo que yo le estoy diciendo. Y ellos se ponen del carro, atracarlo a él. Claro. Y tú me digo, mira, ¿por qué lo que sus tigres están haciendo? Están atracando. Yo no te digo que en esta parte, el taxista fue tan timing con todos los... Vamos a despedirlo a él, que se vaya porque tiene que irse así. Vamos a despedirlo a él, y después seguimos, porque nosotros estamos haciendo... Estamos dramatizando cómo ha sucedido todo, y esto va a servir de narrativa. No, y con el fin de esclarecer qué fue lo que sucedió esa noche. Estamos buscando los últimos detalles, lo más exacto posible, recreando esta situación. Sí, por particularmente de todo, los dos muchachos que andaban con Yosua, ¿saben quién disparó? No, claro. Porque uno de los atracadores, de uno de los que fueron atracados, dijo, o ellos, dijeron que dispararon para adelante, que no fue para arriba, como dicen. Claro que no, porque ellos estaban ahí, ellos sí se quedaron ahí. O sea, el primero disparó hacia arriba. ¿Y el segundo? No, el segundo fue de frente incluso, y yo no le iba a tirar a nosotros, porque como estábamos aquí, y había dos vehículos ahí, yo no le tiró a ustedes. Bueno, no sé exactamente si fue a nosotros, porque desgraciadamente el tío descansó en otra persona. Hermano, seguimos hablando, vamos a tratar de dar con lo que andaba con Yosua, para que ellos, en este drama que vamos a hacer, que vamos a pasar todos los días un pedazo, dramatizado con actores y todo, vamos a tratar de dar con los amigos de Yosua, para ver si ellos pueden, que colaboren con eso. Que colaboren con eso, y yo le digo a ustedes, si ustedes no tienen que ver nada con esto, ustedes son los más llamados a tratar de que esto se esclarece, porque ustedes están perdiendo dinero con que su negocio esté cerrado. Y es algo, es un ejemplo, se puede decir es tú, pero por parte del COBA, porque el COBA cierra el negocio. Pero el COBA tiene autoridad para cerrar un negocio de manera indefinida. A ver si vamos a cerrar un negocio cada vez que pase algo uno de ellos, imagínate, y aquí no va a quedar abierto. Eso es si ellos encuentran menores de edad, si a las 3 de la mañana y un minuto fuera del horario. Pero un ejemplo, que el COBA cierra el negocio, porque dieron a ese pobre muchacho, que se les veía que en verdad era un muchacho sano. No tiene sentido, cuando ya ellos estaban aquí esperando el vehículo que los lleva, para irse. Ellos se iban, ellos se iban. No, ustedes, digo, ya han quedado. Bueno, lo que le faltó fue un minuto de su tiempo. No, yo creo que me lo, yo creo que me lo. Porque si él, él llegó al carro, prendió el radio, y él, yo creo que va a prenderlo, porque cuando el muchacho le dice que le dieron que yo soy el primero que lo veo, yo veo uno con un teléfono y no lo grabe. Porque, o sea, yo te digo, por cuidado, por cuidado de ver, es algo feo, porque una imagen así, que su madre o alguien, se ve muy cercano a verlo, Nosotros sufrimos hace mucho eso aquí, creo que sí, en el país. Pero como quiera, o no como quiera, grabó, pero para el PIS. Pero yo lo que le dije es que no lo enfoque. Y me quería ir para cubrir que él no lo enfoque. ¿Por qué están pidiendo la cámara del interior de la discoteca? ¿Por qué están pidiendo eso? Estaba Tolentino y eso. Si ellos quisieran la cámara allá adentro, yo entiendo que sería algo estúpido, porque en una situación... Pero las autoridades seguro la tienen. No, ellos lo tienen. El individual completo. Ellos lo tienen en las cámaras. De todas las cámaras, todas las cámaras están ahí. Pero esa cámara no ha salido por ninguna parte. No, es que las autoridades saben qué hacen con los procesos. Ellos saben... El que no puede salir a dárselos, soy yo a nadie, ni a menos un pelagato, que venga a pedirlo, ¿no me entiendes? A la autoridad se le dio. Porque ¿quién le niega eso? O sea, a homicidio de la policía y a la Procuraduría General de la República. O sea, y a las mismas prensas. Y a las mismas prensas. Y a las mismas prensas. O sea, aquí colaboró desde un principio. Desde que ellos empezaron a actuar, aquí se le dio toda la colaboración. Inmediatamente. Venga, no, no, vámonos con un tío. Una última pregunta. Y yo sé que tú tienes que irte. Y disculpa. No hay donde enchuflar eso, Yander. Por eso está como desconectándose. Una pregunta. Sácame una duda. Porque usted hace una investigación especial y aparte, en un sentido. ¿Qué pasó? Ok. Los vidros de Joshua. El frontal. Lo que se le llama parabrisas. ¿Tú le viste algún tipo de impacto? O no. El tiro, porque él tenía la ventana bajita. De la puerta de él. ¿Ambas estaban bajitas? Las dos. Y la teoría que yo tengo. O sea, las dos no. Para no hablar la mentira. Todas estaban bajitas. Todas. Oye. Lo que pasa es que yo tengo una teoría. Que es la que quiero ver si podemos llevarlo más cerca de una conclusión, ¿no? No. Y según lo que yo he estado investigando. O el vidrio frontal. O sea, el parabrisas. Debió recibir un impacto. Es que el parabrisas. Pero no le ponga en la mano. Porque le puede traer problemas. ¿Tú entiendes? Y a él. Y a él. En la noticia hoy. Perdón que te interrumpa. Que dijeron como que él tenía una cantidad de dinero y que no apareció. Aquí a él. Solamente le puso la mano. Cuando llegó la ambulancia. Y homicidio. A él ni siquiera los amigos lo volvieron a tocar ni nada. O sea, que Joshua. Y la pregunta te va a ser un poquito dura. Lo sé. Pero necesitamos saberlo para la investigación. Joshua no murió al instante. Bueno. A mi entender. Sí. El cuerpo estaba en reacción por él no estaba vivo. O un impacto. Un impacto. Mantiene, sí. Si la mano entró y salió. Se supone que uno. Que uno de los vitales debió de haberse roto del carro. No, él me dice. Ya que estaban bajitos. No, entró por un lado y salió por otro. Eso es lo más probable. Es que las cuatro ventanas estaban abajo en el momento. Bueno, vámonos. Y la policía tiene desinformación. Porque la policía llegó y lo encontró él en el vehículo. Que ellos le pusieron una máquina. Y fueron inclusive los mismos que se fueron a ratito. Que volvieron. Que llegaron. Pero estaban más cerca cuando no había un cepillo. A William le dije yo. Le dije William, le tiraste a la morra a la policía para que venga. Y él le dijo sí, a ellos le tiré. Y ellos vinieron como a los cinco minutos. Que nosotros incluso. El carro no había ni llegado con los tigres a donde iba. Cuando ya la policía estaba quedando. El otro seguridad y yo salimos a ver si encontrábamos los casquillos. Y encontramos un casquillo casi en la acera. No le pusimos la mano ni nada. Simplemente le identificamos que estaba en la calle. Y uno de los policías agarró una vareita y lo movió hacia el contén. Para que no pierdan más algún tipo de huella ni nada. Entonces ellos se montaron en el carro en el sonata y se fueron. Ellos arrancaron con la puerta abierta. ¿Del carro? De la puerta abierta. No, pero espérate un segundo. El tazista salió a mil. Pero ven acá. No acaban de decir desastre aquí. Mira por qué te digo. Porque... Y Chiquito está... El doctorcito estaba adentro. Ok, no... El doctorcito estaba adentro. Esa reacción no la tuvo antes. Sin embargo, cuando se van a subir... Ahí es que... Arranca. O sea, él viene el pasito. Pero cuando hacen el atraco, que se van, sale como un gólido. Ellos salieron a una velocidad más o menos normal como el que se va. Exacto. ¿Cuándo se fueron? Y se pararon de repente. Pero yo lo veo cuando se pararon. Lo más lejos que nosotros tenemos es que nunca ha sucedido algo similar aquí. Y que atraquen a alguien. No, porque es que es un sitio ejecutivo. Y cuando... No, normal que nosotros nos quedamos todos tranquilos. Cuando dijeron que están atratando, nosotros nos quedamos mirando. ¿Ustedes vieron el Sonata cuando llegó a recoger al doctorcito? Sí. Y a Chiquito. Y se paró ahí y se lo llevó. Él vino de allá y lo habló allá. ¿Lo recogió ahí o a dónde? Él entró para allá. A recoger al chiquito y al doctorcito. Y parece que allá dio la vuelta. ¿Lo recogió allá? Él se estacionó por ahí antes de salir a la calle a esperar algo. Se montaron en mi carro. Espérate. No, pues se supone que ellos se salieron de aquí. No, no. Espérate, Félix. Que acabo de entender algo. Se supone que si es mi cliente y yo no voy a hacer nada indebido, yo lo voy a recoger en el punto. Sí. Claro. Entonces, según lo que estamos entendiendo... Ellos tenían... Eran sospechosos. ¿El doctorcito se habrá desplazado hacia allá? No, el doctorcito no, el chofer. No, yo sí, pero vamos a abordar. Eso no es lo lógico. No. Lo lógico es que lo recoja ahí. Le recoja aquí en este punto. Particularmente... El carro no le voy a poner aquí porque queda captado con la máquina. No le voy a poner aquí. Repite eso, porque tampoco me gusta especular. ¿Repite eso? El doctorcito casi siempre se acaba que salía, se quedaba por aquel lado, se andaba con dos otros planetas, se han su correto, y ahí él se iba a transitar. Sí, porque no me gusta especular. Claro. Fue realmente muy sospechoso. Él fue a cuenta con mucho aquí. O sea, eso que hizo ahí lo hacía todo lo que siempre, que se quedaba por ahí y después... Sí, llegaba ahí, pues se iba, normal, eso... O sea, eso era tan erotina. Incluso, uno de los que vio que estaban atracando, logró identificar a los ladrones como de los que andaban con el doctorcito, incluso, claro, el mismo le dijo, mío, es una acusación, tú tienes que tener cuidado por cómo uno habla, porque nadie sabe. Dice, el sí, yo lo vi, esos son palomas, esos palomas andaban con el doctorcito. Ah, tú ves. Él no dijo, ellos andan con el doctorcito, pero esos palomas andaban con el doctorcito. Bueno. Vamos a traer aquí al escenario a don Ricardo. Don Ricardo, usted es el papá del dueño del negocio. Don Ricardo, uno de los socios. Sí. Bueno, señores, ahí ustedes escucharon al seguridad de Kiss Bar. Tomen ustedes sus propias conclusiones. Vayan a ver las declaraciones que dio el dueño de la discoteca, Kiss Bar. Ese señor que ustedes ven ahí, con la camisa como rosadita, ese señor se llama Ricardo. Él es el papá del de la entrevista. Él es el papá del dueño de Kiss, de uno de los dueños que también se llama Ricardo. O sea, que él viene siendo el papá del que está hablando en la entrevista como dueño de Kiss, señores. Increíble. Tomen sus propias conclusiones. ¿Qué usted opina de esto, señores? ¿Qué usted opina? ¿Usted cree que fue planeada esta entrevista para limpiarse? ¿O usted cree que están diciendo la verdad? Gracias a Félix Peña por ese excelente trabajo. Henry Presina, esto es Virales y Famosa TV Show.